empezamos el cuarto bloque de mix deportivo recordándoles que el teléfono de contacto es el 15 63 11 43 y se pueden también comunicar con nosotros a través del mail que es mix deportivo tv arroba gmail.com la empezamos con la segunda parte de la nota con rubén novelar una nota una parte bastante picante porque define algunas cosas relacionadas con él y el deporte posiblemente de las primeras acciones en lo deportivo va a estar la temporada de verano la colonia cómo se va a encarar esto si hay algo decidido sí sí vamos a empezar por supuesto desarrollando algunas actividades deportivas no cierto pero este va a ser esto muy incipiente y con el transcurso del tiempo vamos a ir intensificando si logramos que los representantes como te decía al principio las distintas disciplinas se sientan en la mesa y empiecen a generar actividades seguramente nos va a ir muy bien en mi caso particular además yo soy este bastante aficionado al boxeo y veo que hay muchos jóvenes en nuestro pueblo que son aficionados al boxeo pero no 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 tenemos un espacio no tenemos un ring la actividad de gimnasio de boxeo es una actividad verdaderamente hermosa y nosotros necesitamos canalizar toda esta energía que tienen nuestros jóvenes canalizarla positivamente no cierto de que no estén en una esquina a lo mejor bebiendo una cerveza sino que vayan al gimnasio practiquen actividades y que practiquen boxeo con un con reglas como corresponde y no tengamos este problemas de peleas callejeras que no tienen ningún sentido bueno hace poquito el chiquito bracamonte logró concretar en un evento que se organizó en la falda el título provincial así que hay un referente importante hay un referente importante pero además hay muchísimos jóvenes que veo que quieren practicar este deporte y lo están haciendo algunos en la biblioteca con algunos instructores que con muy buena voluntad con recursos muy limitados lo están tratando de hacer pero aquellos que quieren desarrollarlo como por ejemplo el caso de bracamonte que lo quieren hacer este ya a otro nivel lamentablemente se tienen que trasladar a otro pueblo porque aquí no les damos la posibilidad que puedan desarrollar la actividad porque no tienen los elementos necesarios bueno tienen que tener los elementos necesarios y que tengamos a lo mejor este 5 o 6 chiquitos bracamonte que nos representen en esta disciplina no con respecto volviendo un poco a la temporada que se viene que lo va a tomar muy encima de la asunción del cargo no para el turista hay previsto hacer alguna actividad en lo deportivo organizar algún evento si nosotros estamos pensando en generar algunos circuitos este de turismo aventura para que los turistas puedan desarrollar actividades ciclismo caminata en fin algunas cuestiones un poco precarias todavía pero tenemos que generar estos espacios porque además el turismo aventura que está vinculado a la actividad deportiva yo creo que tiene un mercado enorme y nuestro pueblo es ideal para atraer la gente que le gusta este tipo de actividades si vemos que en localidades vecinas se desarrolla mucho el evento deportivo que nuclea y que por supuesto trae turismo podemos decir que una de las inquietudes es esa a futuro absolutamente absolutamente bueno recién hablábamos justamente del desafío río pinto y lo que te decía es la necesidad de generar más de una actividad en el año será de ciclismo o de otro otro de otro tipo de disciplinas que estén vinculadas y que seguramente van a traer turismo no desde lo básquetbolístico tiro de tres o en trámandeja bueno cuando yo jugaba al básquet verdaderamente soy un poco viejo no existía el tiro de tres en mi época no existía el tiro de tres existía simplemente el doble o el simple si si no no estaba marcada el área para triple todavía así que verdaderamente nunca practiqué el tiro de tres entonces penetración total así es justamente el juego se trataba de eso de penetrar no cierto entrar y tirar en bandeja este y tratar de convertir un doble referente en el básquet referente en el básquet bueno córdoba tiene que ser excelente este basquetbolista no 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 lo recuerdo recuerdo varios pero de los de los últimos seguramente milanesio campana no cierto de los anteriores bueno figriol que ha sido un gran basquetbolista aquí a mí me gustaba mucho verlo bueno había había mucho había mucho hay un grupo de santiagueños muy buenos que jugaban en aquella época aquí en córdoba este ante atenas hoy es un un club muy importante pero el primer club que se destacó en la disciplina del básquet aquí en córdoba fue juniors el club juniors este y después aparecieron los otros clubes no de los deportistas actuales de córdoba cuál es el que marca tendencia hacia donde tendríamos que seguir por ejemplo en actividades a desarrollar en la cumbre bueno una pregunta difícil meolans natación este bueno en automovilismo verdaderamente tenemos muchísimo y muy y muy destacados en golf este cabrera romero qué otra actividad bueno en fútbol verdaderamente este yo soy hincha de talleres así que todo aquello que salió de talleres me gusta y había dado verdaderamente mucho mucho y buenos valores no sé hay tantas disciplinas verdaderamente este en lo deportivo y cada vez hay más afortunadamente cada vez más no se puso en contra a los piratas no 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 tengo nada en contra de nuestros primos los piratas este por supuesto siempre nos cargamos nos gastamos con ellos pero bueno hasta esto tiene de bueno el fútbol este que permite esta chance entre nosotros pero lo hacemos sanamente tenemos un referente a un conocido que es andrés faci hemos trabajado con andrés hace muchos años antes que se fuera a méxico y ahora saber que es el presidente de talleres está generando un cambio en talleres bueno creo que es importante no sé cuál es la el pensamiento suyo si yo creo que ha sido muy destacada su su labor en en méxico y eh verdaderamente es muy bueno que haya venido al club talleres yo creo que este hombre va a cambiar este club que merece cambiar y verdaderamente verdaderamente tiene tantos simpatizantes en en la provincia de cordoba y fuera de cordoba porque en su momento fue señera del fútbol del interior por lo menos me refiero a los años 77 78 y posteriores hoy estamos un poquito más decaído razón por la cual los piratas verdaderamente no nos cargan bastante pero bueno este ya vamos a superar esa situación y vamos a volver a hacer lo que fuimos Rubén muchísimas gracias por habernos atendido y creemos que es una manera distinta de presentarse ante la gente que lo conoce desde la política solamente bueno muchas gracias a ustedes verdaderamente y bueno y espero que nos ayuden y bienvenidos a la cumbre que nos ayuden a desarrollar las distintas actividades deportivas en nuestro pueblo que tanta falta nos hace la palabra entonces de Rubén Ovelar como se definió él un seis rústico duro con buena defensa y también un ofensivo jugador de básquet que penetraba para lograr los tantos de su equipo esto jocosamente rizoñamente y le agradecemos realmente la entrevista que nos dio pudimos charlar muchísimos temas con él pudimos abordar todo lo que es la política deportiva que intenta implementar aquí en la cumbre y fundamentalmente abordamos un tema de que es la discapacidad y nos pudimos entender bastante sobre todo desde la política que tenemos nosotros del programa del desarrollo y del acompañamiento de esta actividad gracias Rubén Ovelar por la entrevista que nos facilitó y esperamos seguir estando en contacto con él para poder seguir transmitiendo su opinión y qué es lo que se va a hacer en la cumbre en esta nueva gestión desde el deporte cambiamos de deporte pasamos al campo en una actividad que venimos mostrando con bastante continuidad en nuestro programa y tenemos que agradecerle como siempre a la federación cordobesa de handbol por las imágenes que nos facilita porque así les podemos mostrar a ustedes cómo se desarrolla el deporte vemos entonces las imágenes de los partidos de las dos finales femenina y masculina de este torneo hola que tal amigos bienvenidos a fsh tv el programa de la federación cordobesa de handbol en este caso con una emisión especial porque nos vinimos hasta la ciudad de alta gracia estamos en el polideportivo emilio pittín romero porque se está llevando a cabo las finales del nacional juveniles a organizado por nuestra federación y vamos a mostrarle todo lo que aconteció en este nacional el este país es un proyecto de la federación que han compartido y noматizaron el nuestra federación contra la clay y no protección del nacional Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya vamos a informarle a partir seguramente de la próxima semana vamos a estar con ella. Les agradecemos que nos hayan acompañado, esperamos que hayan disfrutado del programa y nos vemos la próxima semana con más Mix Deportivo. Gracias por ver el video.